Ha regresado en el ladero del mal y otras rutas va a visitar Puedes congelarme y atraparme también Pero al final yo ganaré y a mis amigos salvaré Pero que latoso es este niño Sean todos bienvenidos a mi factoría Todos ya reunidos pero que alegría Apóquense cómodos en esta estadía No tanto que hay que no verán otro día Mira niño fue divertido mientras duró Pero nuestra batalla rápidamente se acabó No te sientas mal pues tú no tenías salvación Este era tu destino desde que esto comenzó ¿Se escapó de nuevo? Mala elección niño Pero si quieres seguir jugando Jugué La batalla va a continuar entre tú y yo Y que mandaré a este lugar soy solo yo Mi fábrica se convertirá para ti en una prisión Si te escapas de nuevo yo te buscaré Cuando te atrapes de nuevo te encerraré Y te aseguro que con tus amigos te acabaré Vamos niño solo estás retrasando lo inevitable No dejaré que todos tus amigos salgan de aquí Al menos no en una pieza Eso es lo que crees yo no me rendiré Encontraré una forma de poder vencer a mis amigos Yo rescataré frente a tu nariz los liberaré Tú no me podrás a mí detener Cualquier plan que hagas yo lo frustraré Cuando lo descubras tarde va a ser Pues me habré largado de aquí también Esta batalla no va a terminar Hasta que salve a todos los demás No entraremos a tu cuarto especial Saldremos por la puerta principal La batalla va a continuar entre tú y yo Y no importa que aquí tú tengas el control Convertiré tu fábrica en mi parque de diversión Aunque me sigas yo me escabulliré Si tú me atrapas de nuevo me soltaré Y te aseguro que con mis amigos me escaparé Tienes agallas niño debo admitirlo Pero eso no te salvará de esta ¿sabes? ¿Quieres apostar? Ah, pero que persistente eres Mira niño ya de esta no te salvarás No tienes escapatoria, acorralado estás Mis trabajadores siempre te van a encontrar Cualquier plan que tengas seguro se arruinará Si se arruina un plan por otro yo lo cambiaré Una estrategia nueva yo me implementaré Tus trabajadores son solo molestias Que del camino fácil me quitaré Un plante de mí fácil no será Pero ya lo he logrado en la anterioridad Tú y tus amigos me pertenecen ya A mis amigos yo voy a liberar La batalla va a continuar entre tú y yo El que manda en este lugar soy solo yo Convertiré tu fábrica en mi parque de diversión Si te escapas de nuevo yo te buscaré Si tú me atrapas de nuevo me soltaré Y te aseguro que con tus amigos te escaparé La batalla va a continuar entre tú y yo Y no importa que aquí tú tengas el control Convertiré tu fábrica en mi parque de diversión Aunque me sigas yo me escabulliré Si tú me atrapas de nuevo me soltaré Y te aseguro que con mis amigos me escaparé Y te aseguro que con tus amigos me escaparé Y te aseguro que con tus amigos me escaparé Y te aseguro que con tus amigos me escaparé